Buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos aquí huyendo de la subasta del señor Queen ya habíamos pirateado la chapa de Irak para poder entrar a la sala y ahí estamos con unos enemigos que nos están haciendo la huida imposible veis los iconos de pide refuerzos, veterano, y hay un matón o dos, me parece que hay dos y esto ya veis si consigo eliminar a algunos, ahí tenemos uno en la escalera de la izquierda y a ver si consigo que alguno caiga en una de las trampas, aquí por el escenario vamos a ver ahí tenemos al matón ahí tenemos uno desactivar pedir refuerzos, esto lo vamos a ir haciendo ya vale, para que no lo vaya haciendo ahí tenemos a explotar no, no, ahí sí el mamón dicen bueno, nos interesa primero de todo eliminar a si puede ser a los matones que son los que más cuestan disparándoles y si conseguimos matarlos con munición con explosiones mejor bueno, aquí viene uno vamos a ver si en la grúa se ha escapado aquí esto ahí ha muerto un matón y un veterano vamos a explotar este a ver si conseguimos que le pete la granada se la quiere quitar se la quiere quitar no, ha reventado ahí encima de los palés muy bien y que menos queda por ahí aquí viene uno desactivar pedir refuerzos estos no tienen nada se interesa que salgan casi todos para afuera ahí hay otro matón vale, este es el que quería yo ver interferir nada, esto no tenía que haberlo hecho pero bueno y vamos a ver en la puerta yo creo que no podré pillarlos en la puerta no se puede hacer nada porque tiene claro el tema de seguridad y demás no lo dejará supongo y pues ahí como 4, 5, 6 6, 6, más uno de la derecha supongo si, hay uno de la derecha son 7 ahí está a explotar a ver si consigo que revienten 2 se ha escapado al otro de al lado nada hubiese un puntazo porque habría muerto 3 este también tiene a explotar no me he quedado sin batería del móvil esperaremos un momento ahí ya tengo una rayita el matón este tiene que venir por aquí a ver la grúa no, tío ahí está la grúa cae encima ha explotado aquello que no me interesaba que explotara pero bueno vamos a cambiar la cámara aquí si pasas el matón es nuestro podría matar a estos 3 perfectamente aquí es que me interesa el matón esto me da igual el matón es el que cuesta está arriba ahora está bajando está bajando pasa por aquí pasa por aquí pasa por aquí, tío ¿dónde estás? no, es pistolero normal vamos no 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 lo voy a conseguir el matón no sé dónde anda vamos a ver de cámara ahí tengo todos ahí tengo todos y el matón ha pasado ahora no me digas, tío que ha pasado ahora ahí lo tengo ahí lo tengo ahí lo tengo ahí he reventado perfecto muy bien pues me quedan 5 ¿no? pero ya con el otro fuera ya es es mucho más fácil así que ahora vamos a entrar en acción vamos a pegar 4 tiros y listos y nos vamos de aquí o eso espero vamos Aiden vamos a usar el ascensor este y nos enganchamos por arriba venga subir ya este lo vamos a pillar al tirador este que es el del rango más más pequeño y se entera el tío víctima de agresión sexual nos ven por aquí que ahora es víctima mía ahí estás hay uno abajo parece que va a subir las escaleras no 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 sube vamos a empezar a disparar uno menos ahí está subiendo uno no no se nos va a escapar buscando ir allí y hacerle salir estamos vale vienen por aquí arriba si ah no si si están subiendo están subiendo vamos para arriba los matamos a esos dos ahí arriba a los dos veteranos está bien ni lo he visto yo vamos vale los dos fuera y vamos allá ya no queda nada queda uno me parece y listos si hay una mirilla ahí ahí está muerte de tirador y vamos a usar la grúa y al otro lado espero no encontrarnos con más solcesas ahora darán al frango de tirador mmm porque será bueno pues si hay enemigos ahí delante hostia hay un matón ahí solo tengo un explosivo bueno habrá que hacerlo bien protector vamos a abrir ahí en explotar vamos a poner justo al lado del explotar para ver si le llamamos la atención hostia la ha cagado la he liado la he liado pero bien ya me toca matarlo espero que solo sea este lo bueno voy a ir abriendo la puerta cuando me apetezca a mi lo malo es que se acerque y entre directamente ahí la granada queda los pies le cae se no ha muerto ojo que no ha muerto el tío lo ha recibido ahora si tiro en la cabeza muy bien pues me quedan dos que uno viene de rápido rápido y si tiro en la cabeza y me queda otro que está adelante y este se ha llevado unos cuantos balazos y ahora el tío tal cual ahora si amenaza eliminada me debería de saltar si no quiere decir que hay alguno o que vienen uno de dos bueno yo voy a coger el coche aquí de ellos y me piro ya tengo lo que quería y vamos a salir del círculo gris y llamando 9-1-1 ¿cuál es su emergencia? se está produciendo un gran tiroteo en el Burrows de Brandon Dogs atención nos avisan de disparos en los Burrows en Brandon Dogs respondan bien la policía encontrará a las chicas y las encontrará en el bomb ¿alguno de los postores? si se nos escapa alguno al final acabará en mis manos bueno pues así Aiden ha conseguido buenos saludos a las chicas y ahora tráfico de personas vale ahora tengo el icono de la gente otra vez no pasa nada a veces lo hace está estresado le gusta subirse al tren tranquila puedo encontrarlo por favor llámeme cuando sepa algo deberíamos avisar a la policía si no lo encuentra todo irá bien en serio bueno pues aquí me preocupaba que Jack se hiciera esto no se puede estar quieto hay mucho de su tío en él hay que se lo toma con calma ¿a dónde habrá ido? y ahora a buscarlo en la ciudad ahí está ahí está vamos a marcar en el mapa donde está el muchachote ahí está la parte norte de la ciudad y vamos a darnos un paseo por allí disfrutando de esta noche de lluvia ahí estamos ha mandado un mensaje es que no se puede leer el móvil como veis al mismo tiempo esto es un mensaje para todas esas personas que llevan el teléfono conduciendo que no lo hagan más de una vez ya ha habido a punto de siniestro por ello bueno vamos a salvar a Jack parece que algunos saben lo que significa para mí están buscando a mí y van a hacerle daño a él la emisora está hablando y no está sonando saltan los títulos pero supongo que tengo la radio estropeada del coche bueno pues estamos ahí a dos kilómetros y medio del punto donde está Jackson vamos a ir rápidos voy a dejar esta vez el trayecto vale no será un poco excesivo ya que casi nunca lo dejo pues lo voy a dejar a ver si vamos hablando de cosas del canal ya estamos con muchos lanzamientos en las consolas por fin están saliendo todos los juegos y bueno aunque esta serie ha tardado ha tardado mucho en publicarla bueno la voy a terminar eso está claro aunque salgan muchos más juegos la serie está terminada y voy a acabar del todo vale voy a acabar de publicarlo quiere decir y nada va a impedir ello estamos ahí en kilómetro el puente lo cruzamos estamos en el barrio de Mad Mile y ya estamos relativamente muy cerca aquí a la derecha adiós farola y así vamos también practicando un poco la conducción ahí estamos a ver que nos encontramos aquí ejemplo a seguir uff adiós parada de autobús ¿están vivos? sí están todos vivos eso es lo importante iniciamos misión ¿qué demonios hace Jackson aquí dentro? es esa furgoneta de racing cree que su madre está aquí este sitio es de la mafia estarán en alerta después de lo de la subasta bueno pues es un sitio bastante armado ya veis que hay un montón de puntitos rojos que creo que me van a ver nada más llegar ¿no? vamos a ver un momento aquí detrás del camión zona restringida tomo la cámara eso no ha hecho nada eso quitamos la cámara no esto no ha hecho nada aquí otra cámara no hay nada ninguno que pueda hacer explotar otra cámara pasamos a ver aquí ninguna tiene la máquina de refrescos elimina elimina a todos los enemigos vale pero pero ha disparado a piñón ¿no? no sé si ese me queda más lejos esta escopeta escopeta automática pista automática pista automática con silenciador venga el rifle de toda la vida y ahí viene uno vamos a saludarlo ahí está saludado tiro la cabeza le he dado la alerta y bueno parece que ya lo hayan visto a ver se protegen en esa dirección ahí está tiro en la cabeza limpio fuera Hostia, por aquí a la izquierda me están dando Y me han tirado una granada Muévete, muévete Aiden Esto me va a rotar Me lo reviento Ahí está Reventado Explotar, a ver si se queda ahí el tío Wow Muy guapo, muy guapo Entra una granada, salte de ahí Aiden Nada, de ahí no voy a hacer nada Otra granada Están todos juntos Bien, mejor No hay que ir por escapar No hay que ir por esconderse Este con la granada Y este porque me sale a mi Vale, resiste contra los refuerzos Ahí vienen Si no han llamado tío, es que no Si no hay refuerzos Bueno, pues aquí están los coches Vamos a tirarle una granada ahí a los tíos que vienen Todos chulos A ver si revienta el coche Oh my god tío Eso está guapo Y aquel Ah, es que aquel es un matón No me fastigues tío Bueno, el matón va a tardar un montón En la pierna Más refuerzos vas a pedir tío No vaya Tengo que ir con el móvil ahí en la mano Bueno, mientras el tío este no suba aquí Pues está tranquilo A ver como suba ya entonces Corre, corre Y salta Ahí viene uno No No sube Tío, no refuerzos Ahí está afuera Ahí, ahí sí que sube Es el matón tío Está subiendo el matón ¿Qué haces ahí, Diana, eh? Buah Bueno, pues va a estar A ver como lo hago Ahí viene A ver si utilizo ese de explotar Si lo desacerque La espábula Ahí está Muerte de matón Genial He eliminado a todos los enemigos Ahora hay que encontrar a Jackson Que está aquí Escondido, supongo Sí Hackear Y entramos Bueno, y el niño Como he entrado aquí Ja Vamos a ponerte a salvo Vamos, Jax Venga Vamos Bueno, lo vamos a dejar aquí Nosotros Like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto Chivo ¿Ajú